Y vamos a pedir que nos oigan, la decisión que estamos haciendo es correcta. Yo creo que esta zona, por el riesgo que corremos, tiene que ser Guardia Nacional. No queremos policías municipales. Que nadie se vaya. Ya no tienes la cara. Vamos, vamos. Vamos a tomar un documento con los vecinos que lo firmamos. Ahí está la libreta. Yo no lo sabía. Si no se atreven a firmar, por favor, se atreven a este lado. Una fila, una fila. Hagan una fila.